El 7 de febrero de 1988 sería un día inolvidable para el mundo del básquetbol y especialmente para Michael Jordan Los tres primeros All-Stars de Jordan pasaron inadvertidos en el 85 y 87 con modestas participaciones y en el 86 marginado por lesión pero el 88 sería un All-Star que nadie olvidaría y la ciudad de Chicago sería la elegida para ser testigo del mejor torneo de volcadas de la historia y de ver volar a Michael Jordan Jordan ya había conseguido el título en 1987 pero enfrente no solo tenía a Wilkins, campeón en el 85 sino que también estaría el finalista de la edición anterior, Jerome Kersey y el ganador del año 1986, Sput Webb El cuadro lo completaban Drexler, Smith y Anderson Iniciando la semifinal con esta volcada Michael Jordan incendiaría el estadio teniendo el primer puntaje perfecto de la noche pero Wilkins no se quedó atrás dejando todo listo para la final entre los dos jugadores más explosivos de todos los tiempos Jordan responde con esta gran volcada sacando el balón desde abajo y Wilkins no se queda atrás con este gran 360 el turno es nuevamente de Jordan quien va con esta volcada pasada por detrás dando lugar a la gran final Wilkins comenzaría usando el tablero y Jordan respondería de espaldas Wilkins volvería a machacar el aro con pura fuerza iniciando con dos puntuaciones perfectas Jordan vuelve a responder pero queda en una posición complicada de cara a la última ronda final Wilkins ataca por última vez el aro sacándola desde abajo violentamente y por fin llega el momento que todos esperaban la última oportunidad de Michael Jordan necesita 49 o 50 puntos para ganar lo que nadie sabe es que están por presenciar un momento único e histórico Michael Jordan puede volar un momento irrepetible en la historia del básquetbol el día que Jordan pudo volar